Los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestra acuarela de paisaje colombiano es papel acuarela, diferentes tipos de pinceles y una paleta con la acuarela diluida. Tengo diferentes tonos de amarillos, naranjas y marrones porque vamos a realizar un atardecer o puesta de sol. ¡Listos para comenzar! En la acuarela nosotros vamos colocando nuevas capas de color para enriquecer la obra, pero sin perder los tonos que tenemos debajo, aprovechando la transparencia del color. Ya hemos puesto la línea de horizonte y el sol, lo puse con color acuarelable para que al fundir con el agua se pierda la línea. Enmascaré la línea del sol, el círculo del sol, para que pueda pasar el agua por encima, es decir, realizar un lavado con color y que no se me vaya a teñir ese espacio. Voy subiendo los tonos de a poco para ir dando un poco más de profundidad al trabajo que estamos realizando y dejarlo de acuerdo a la fotografía o imagen de paisaje que yo quiero realizar. Vamos agregando capas de color con ocres, naranjas y marrones, sin perder la línea de horizonte realizando detalles como la nubosidad, las nubes, y sin dejar de lado el brillo del sol sobre el agua. Cuando ya estés conforme con los tonos que tienes en la obra, en la composición, puedes empezar a realizar todo tipo de detalles, por ejemplo, las montañas que me separan, la línea de horizonte y una capa de vegetación o follaje que está en la parte inferior y sobre la cual estoy realizando pastos, hojitas, alimentando la composición. Lo importante es poder evocar esos lugares de que nos recuerda a nuestro país, esa foto que tomamos alguna vez con nuestra familia en algún viaje y poder reproducirla en nuestra acuarela. Ya estamos terminando la acuarela, realizamos los últimos detalles, pueden ser follaje, puedes hacer aves, lo que desees poner, y retiramos la goma para dejar el sol limpio. Les cuento que en Compensar hay cursos de acuarela presenciales y virtuales, en los cuales aprenderán la técnica para elaborar diferentes proyectos, incluso paisajes, y qué más bonito que realizar un paisaje de nuestro bello país. Les esperamos y recuerden que lo mejor de lo que hacemos es para que no hacemos. ¡Gracias!